¿Cómo estamos? Amén, pastores. Qué bendición tenerlos acá en este espacio del programa. Amén. Feliz, feliz. Feliz de estar aquí contigo, Elaine. Hacía tiempo que estábamos por hacerlo y estoy feliz de que finalmente lo pudimos hacer y vamos a ponernos al día en muchas cosas que Dios está haciendo. Sí, es un regalo para nuestra audiencia que estén aquí en vivo y en todo color. Vamos a hablar de muchas cosas, de muchos aspectos, pero vamos a empezar aquí con el pastor Richie Ray. Richie, cuéntanos cómo estás en estos tiempos, a dónde te encuentras, cuéntanos un poco sobre la amistad que ustedes tienen como pastores con el pastor Joaquín Molina. Yo sé que es una historia muy tierna, muy linda, y yo quisiera que nuestra audiencia pues conozca de esa historia de la cual yo he tenido el privilegio hasta ahora de conocer. Bueno, sí, Elaine. Han sido muchos años, ¿verdad? Muchos de nosotros en el 19 celebramos 55 años de carrera musical. ¡Wow! ¡Tremendo! Entonces, en este momento estamos en, yo diría, Bobby, yo estamos en una pausa. Vamos a tomar una pausita porque, ¿verdad? Yo acabo de cumplir 75 y Bobby cumplió 82. Entonces, vamos a coger un descansito. Pero, entonces, puedo dedicarme a lo más importante en mi vida, que es el ministerio, por supuesto. Entonces, la historia es que hace mil años, Richie y Ray Bobby Cruz comenzaron en Miami a hacer una iglesia. Nosotros venimos del mundo de la música, nos convertimos, pero rápidamente, tal vez como somos personas conocidas, ya uno va entrando en el ministerio porque la gente quiere saber qué pasó, cómo fue la cosa, qué sé yo qué. Bueno, estábamos comenzando en Miami y vino una familia. El papá es cirujano de cerebro, ¿verdad? Una familia de gente de mucha educación y qué sé yo qué, pero muchos problemas en la familia. Entonces, había un muchacho de 16 años, entonces, él se convirtió que era Joaquín, ¿verdad? No fue muy directo ni fácil. Tuvo que pasar por algunos pasitos ahí, pero finalmente entró. Pero, no, a veces cuando pasa así, cuando finalmente entran, entran más fuerte, ¿me entiendes? Porque Dios lo tocó de una manera tremenda. Y hubo, la familia entera se convirtieron, la mamá se volvió una experta en la palabra, el papá, todos ellos, fue tremendo. Y estuvimos juntos un tiempo. Luego, la vida, ¿verdad? Nos lleva a nosotros por un lado, ellos por otro lado. Y una llamadita de vez en cuando, tú sabes, pero no gran cosa. Luego, ¿qué pasa? Yo utilicé un trompetista en una grabación. El tipo, era un monstruo. En la música, un monstruo quiere decir bueno, ¿no? Muy bueno. Y ese muchacho luego me llama y me dice, mira, Richie, yo tengo una iglesia aquí en Miami y el pastor no se cansa de hablar de ti, que tú eres su padre espiritual, que todo lo que el Señor ha hecho en su vida, después que él estuvo en la iglesia, tú y yo, que sí, este y lo otro. Y se va a celebrar el 20 aniversario. A ver si tú vienes, eso va a ser tremendo. Y efectivamente, fuimos mi esposa y yo. Fue Bobby con su esposa también. Y ahí vimos que Joaquín, que se había convertido cuando tenía 16 años, ahora en ese momento tenía 50 años, y está celebrando 20 años de su iglesia, una iglesia preciosa. Había mucha de la gente de muchos años atrás, estaban ahí todavía y sentimos mucho amor, pero sobre todo sentimos que el mensaje, que el espíritu de lo que estaba haciendo ahí, mi esposa me dijo, mira Richie, podemos morir, porque sabemos que nuestra obra no fue en vano. La obra de Dios sigue adelante aquí, pero bien tremendo. Y Joaquín me cayó arriba. No, no, no Richie, tú eres mi padre espiritual, tú tienes que estar aquí al lado. Me dijo, te quiero honrar, te quiero cuidar, y yo quiero que tú estés aquí a mi lado, y yo sé yo qué, pero fuertemente, fuertemente. Mi esposa y yo tomamos casi dos años orando, considerando, porque nos gusta hacer la cosa no por emoción, sino por dirección de Dios. Y llegó el momento que sentimos que, ¿sabe qué? Esto sí es nuestro próximo paso. El ministerio de él, el énfasis de la manera que se está llevando todo, es exactamente, y es tremendo, porque estoy completamente envuelto en una iglesia activa a todo dar, pero todo el peso no está sobre mí. Yo estoy apoyando y ayudándolo a él, ¿me entiendes? Un hombre un poquito más joven, y me siento como que, nací de nuevo, de nuevo. Yo tengo, bueno, el privilegio también de decirle y compartir que la iglesia es preciosa, es bella estado con ustedes. He compartido un tiempo de coinonía con ustedes, pastor, con sus esposas. No dije el nombre, la iglesia se llama Manantial de Vida, y en inglés Spring of Life, Spring of Life, Manantial de Vida, es una iglesia bilingüe, ¿no? Me encanta el nombre, en inglés y en español. Pastor, qué privilegio, qué honor, pues que la vida y Dios, dirigiendo cada una de las familias, pues los haya unido con una fuerza mayor, en este estado de la Florida, en esta comunidad, y a través del mundo entero. Así es, es bien importante. Uno no se da cuenta, si estuviéramos describiendo esto en una forma de que yo y nuestra familia se estaba ahogando en el mar, íbamos a perecer y íbamos a morir, y llega Bobby Richie y rescatan. Y entonces, quizás ellos como, ellos hacen eso a muchas personas, y yo no creo que, hay pocas personas sobre la faz de la tierra que han alcanzado tantas personas para el evangelio como Bobby Richie, pero nosotros, lo que ellos hicieron por nosotros en esa época de la vida de mis padres que estaban en un divorcio horrible, la familia se iba a perder, quizás ellos no aprecian de la forma que nosotros pudimos alcanzar, conocer a Cristo. Y si ellos no hubieran dado un mensaje tan genuino y tan claro de lo que Cristo ofrece a la humanidad, quizás no hubiera visto un impacto. Entonces eso, desde la adolescencia, nos tocó profundamente a mi persona, a mis hermanos, a mi familia, y pues todos estos años, ellos no pueden ser otra cosa. Yo sé que a muchas personas le encanta a Bobby Richie por su música y por su trasfondo, pero nosotros lo vemos a ellos como nuestro papá espiritual, no tanto el piano, sino por lo genuino que lleva el cristianismo. Y entonces eso, esa semilla se sembró y siempre estuvo ahí germinando y el fruto, ¿a quién se parece a un hijo sino a su papá? Entonces, puede negarlo, puede correr, puede ponerte hasta bravo, pero eso no cambia la realidad. Entonces, pues todos esos años Dios estaba permitiendo un trato. Yo creo que el tiempo de separación también dio para una oportunidad de madurez y crecimiento y desafío, pero siempre esperando el día que el Señor iba a causar una reconciliación porque el mensaje es el mismo, no ha cambiado nada, sino ofreciéndole al mundo el Cristo que conoció Richie en el 1974. Sabes que muchos, nosotros lo veíamos a ellos como pastores, pero solamente llevaban 10 años convertidos. Wow. Entonces, uno tiene tanta expectativa de cómo debe ser un pastor y la grandeza de ellos, pero la realidad es que ellos estaban batallando en esa época de los 80, saliendo del mundo y, pero ese, ese mensaje radical, quiénes son ellos para el mundo y decirles, no vamos a ir en pos de lo que ofrece el mundo, sino que queremos servir a Cristo. Eso fue tan radical que los jóvenes nos gustan las cosas serias y radicales y eso marcó mi vida. Y entonces aquí a lo largo de todos los años, lo único que yo le decía a Richie, Richie, tú empezaste esta cuestión, tú no puedes hacerte que no, no tiene que ver contigo, sino que tú sembraste la semilla y ahora estamos, gracias a Dios, cosechando lo lindo del Señor porque yo creo que él, tanto como Bobby y Angie y Rose, esas parejas que se unieron para servir a Cristo, tuvieron que pagar un precio tremendo y nuestro deseo es que ellos cosechen, no solamente que labraron la tierra, la sembraron, muchas lágrimas, muchas cosas difíciles, malentendimiento de tantas personas y yo le digo, Richie, Richie, ahora no hagas más nada y empieza a cosechar de tanto lo que tú has labrado en la obra del Señor, en nuestra vida, a nivel mundial, eso es la ley de la siembra y la siega, la cosecha, ellos están ahora, parece increíble, parece 75 años y olvídate que es tiempo de cosechar y yo quiero que él coseche todo lo que él ha hecho por lo largo de 40 años en el Evangelio y yo lo veo tan contento, lleno de energía, de fuerza, de vitalidad, que lindo poder ejercer para las cosas de Dios conociendo lo que es el mundo porque la verdad que ellos vivieron yo creo que todo tipo de etapa imaginable e imaginable porque conocieron a través del transcurso la trayectoria de la música muchas personas, muchas situaciones, pero ahora estar en las cosas del Señor siendo unido con una fuerza mayor, una congregación tan preciosa y ahora ustedes tienen pues como antorcha un mensaje muy importante que nos lleva a este bello libro ¿Qué es un hombre? aquí tengo esta obra mayor de parte de Dios Pastor, si usted lo deleita y nos puede abrir las páginas de este libro y nos puede traer a conversación el mensaje la crisis de la humanidad es que el hombre ha perdido su identidad y muchos hombres piensan que son muchas cosas pero lo que Dios diseñó desde el principio hay una historia que quiero compartir de la crisis mía yo soy el tercer hijo nacido en la casa de un médico y todos los hijos miran a su papá como el modelo y había una crisis de identidad mi papá no sabía ser hombre conforme la Biblia aunque era próspero y exitoso y médico y intelectual científico todo lo que quieras en lo natural pero lo que Cristo había hecho en Génesis 1.26 dice la palabra la primera vez que se menciona la palabra hombre dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza entonces ¿qué significa eso? son palabras bien profundas pero el hombre que no está reflejando el carácter de Dios nosotros decimos es poco hombre no llega a la talla entonces yo siempre doy el ejemplo este de la mano esta mano se luce como esta entonces si esto fuera Dios y Él dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza algo así ahora si Dios es verdadero y el hombre se hace mentiroso se aparta de la imagen y semejanza si Dios es amoroso y el hombre se hace egoísta se aparta si Dios es puro y el hombre es pornográfico se aparta si Dios es generoso y el hombre es como le dicen mezquino se aparta tacaño no generoso pues el hombre está tan lejos de la imagen y semejanza de Dios que dice la Biblia gracias a Dios que llega a Cristo del cielo imagen del Dios invisible la única forma que podemos ser como eso es parecernos a Cristo entonces el hombre que tiene que arrepentirse y en vez de estar lejos de Dios volver a la imagen de Cristo imitar a Cristo para que cada día se haga más hombre y entonces la esposa feliz los hijos feliz la comunidad bendecida pero el hombre rebelde ha perdido su identidad y está lejos sin una herencia es un huérfano y es el mensaje entonces yo me crié en una casa donde mi papá no estaba fomentando lo espiritual sino lo material todo lo material lo teníamos nosotros pero había un vacío todos los meses él le decía a mi mamá te voy a dejar ya me fastidié estoy cansado no soporto más él no sabía que él era responsable por ministrarle a la necesidad espiritual de su familia él tenía mucho dinero teníamos bien próspero finca con caballos barcos yate teníamos todo lo que disfrutábamos en lo natural pero un gran vacío entonces ahí en esa crisis de divorcio nos invitan a la iglesia de Bobby Richie y escuchamos el mensaje que ellos estaban no solamente hablando lo estaban viviendo que es también la crisis del cristianismo hay muchas personas que hablan y cuando tú los conoces no están viviendo lo que dicen conocer pero gracias a Dios ellos estaban viviendo esta realidad y nos impactó a tal nivel que ahí conocimos a Cristo empezamos a crecer y ahora era cómico yo quería decirle al mundo entero que la clave del divorcio de la necesidad del humano era Cristo pero los pastores decían no tiene que ir a estudiar entonces fui a estudiar me hice doctor en leyes soy abogado en este país y regresé y le di el diploma y le dije mira no quiero ser abogado quiero ser misionero quiero proclamar lo que ustedes nos dijeron dijeron no tienes que trabajar y me puse 10 años trabajar aquí en la ciudad Miami abogado con un bufete grande próspero exitoso pero llegaban los divorcios y ahí era la clave de Dios cientos de miles de familias fueron restauradas al nivel durante el tiempo que yo estaba ejerciendo mi carrera conociendo a Cristo ahí el Señor me llama el pastorado empezamos la iglesia hace 22 años y la iglesia empieza a crecer y a crecer y a crecer y el mensaje de que es un hombre es los hombres que puedan negarse a sí mismos puedan crecer y madurar espiritualmente son esposos ideales son papás ejemplares familias que bendicen la comunidad una economía de como se llama una mayordomía de lo que Dios te bendice y te prospera entonces el hombre perdido necesita conocer esto y son buenas nuevas y el modelo de la hombría que es un hombre se llama Jesucristo mientras más como Cristo somos más bendición va a estar en nuestro sabes que la crisis del ser humano de los últimos días dice 2 Timoteo 3.2 en los últimos días serán tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos si tú te quieres casar con uno de esos peculiares que son egoístas tu matrimonio va a ser un desastre como mujer vas a ser infeliz porque todo se trata de él pues esa es la crisis de los últimos días y lo opuesto de eso es aquellos que se niegan a sí mismos y el que se niega a sí mismo tiene la capacidad de amar su esposa sus hijos su familia su comunidad la iglesia eso ese es el mensaje encapsulado excelente pastor Richie cuál ha sido su experiencia ahora que están llevando esta antorcha de este mensaje tan importante bueno cuando mi esposa y yo fuimos al 20 aniversario nos sentimos atraídos se nos abrieron se nos abrieron los ojos y ahí comenzamos a orar porque él nos abrió la puerta no 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 yo estaba viviendo en otra ciudad yo estaba viviendo en otro lado no 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 múrense para acá vamos a trabajar juntos vamos a meter mano y tomamos casi dos años orando y pensando lo que pasa es que en el durante ese tiempo el ministerio que es un hombre es un ministerio entonces el pastor viaja con nueve diez quince varones que han sido tocado transformado renovados por ese ministerio entonces comparte él y comparte cada uno de esos hombres y es una cosa como wow entonces viajamos a República Dominicana a varios estados de Estados Unidos viajamos a Polonia a llevar a una conferencia de hombres de mil hombres allá en Polonia y cuando voy viendo viendo todo esto me voy convenciendo como que espérate espérate esto esto no es bla 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 esto esto es ministerio de verdad y mi esposo y yo oramos mucho y dijimos sí vamos a vamos a unirnos a esto cueste lo que cueste cuando uno se muda de una ciudad lejos a Miami sobre todo yo estaba en un sitio donde había mucha gente retirada calmado tranquilo calmado venimos acá el tráfico el revolú de la gente la carretera el movimiento no es fácil no ha sido fácil y vendimos nuestra casita muy bien pero la de aquí costó el doble y es más vieja ok entonces sabes que no es fácil pero ha sido glorioso porque verdaderamente nos sentimos nuevos nos sentimos nuevos estamos busy todos los días casi no tenemos día libre estamos envueltos en 20 cosas por supuesto una de ellas es la música pero eso es una parte pequeñita estamos obrando en ministerio que se yo que mi esposo y yo estamos envueltos en un ministerio de jóvenes solteros adultos estamos trabajando en esa área porque esa gente que están enfrentando entrar en la vida queremos dirigirlos bien a que tengan los conceptos las ideas correctas para que puedan vivir vidas felices así que nada nos sentimos wow realizados es un privilegio poder ser activos en la viña del señor a estas alturas me entiende y nada lo que lo que estamos mirando es seguir hasta que cristo diga ojalá que el señor venga y nos encuentre en medio de todo este revolucion trabajando para porque cada día más y más hay una parte en la vida donde cristo mira y llora porque la ciudad como que no entienden entonces nosotros estamos viendo eso hay cantidad de gente que están perdidas están sufriendo matrimonios familias padres hijos porque sencillamente porque no han encontrado la verdad sabe el camino que les va a ayudar el camino que los va a llevar a la felicidad entonces nos sentimos felices de poder ser parte de esto y sabe donde estábamos en un pueblito pequeño esto es una gran ciudad y hay mucha necesidad y este nada lo que le pedimos al señor es fuerza una mente clara para seguir trabajando y hacer lo que podamos para 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 cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas cuando uno tiene un llamado eso no es una decisión eso no eso es algo grande si uno que dijo Pablo hay de mí si no predico el evangelio entonces eso es lo que está pasando conmigo por supuesto pronto si el señor permite sale un disquito que yo estaba trabajando cuando cuando me conecté de nuevo con el que es 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 instrumental de piano un disco de piano yo soy pianista a mí me encanta el piano y este nada el señor me pedía ahora es que un programa de computadora y como decimos nosotros una chulería una cosa bien linda y entonces pude pude desarrollar ese disquito se llama ¿cómo es? Salsa Jazz y Beethoven Salsa Jazz y Beethoven porque yo estudié la música clásica me gusta todo eso así que siempre hay un componente musical en mi vida tú sabes y yo sé que ese disco va a ser una bendición tremenda pero que otra vez más no es lo más importante tú sabes la música para mí es un instrumento para llevar ayudar a la gente entrar en la adoración en la presencia de Dios pero aún en eso estoy activo en la iglesia así que hay mil cosas sucediendo y nosotros felices mi esposo y yo y nosotros felices acá y no vamos a dejar la música afuera pastor ¿cómo ha impactado este mensaje? algunos testimonios hay una controversia porque supuestamente solamente hay un lugar sobre la faz de la tierra que Dios ordenó hay un mandato allí de formar el carácter de los hombres un hombre no se forma en la universidad ni en una carrera musical ni en una carrera intelectual la iglesia local es el lugar que Dios ordenó dice Efesios 4 11 Dios dio apóstoles profetas evangelistas pastores maestros cinco prototipos de ministerios para forjar el carácter para que lleguemos a la estatura la plenitud y la medida de un perfecto varón cinco ministerios que deben de llevar a todos los hombres inmaduros irresponsables lejanos tostados torcidos este ministerio debe llevar a estos hombres a tener el carácter de Cristo un hombre no puede llegar a ser un hombre si no está bajo la influencia de lo que Dios dio como dones para que ya no sean más niños dice la Biblia ahí en Efesios 4 11 hasta el 14 para que ya no sean más niños prófugos de la responsabilidad entonces nosotros decimos que en la iglesia local igual que una zapatería hace zapatos y una mueblería hace muebles si la iglesia no está produciendo hombres conforme el carácter de Cristo se llama un circo que produce payasos y tristemente en muchos lugares hay un gran espectáculo se dice el cristiandad se dice iglesia pero no produce la sustancia del fruto y dice la Biblia por los frutos los conoceráis entonces eso es un contraste ahí hay personas produciendo payasos y nosotros estamos diciendo ya dejemos de producir hombres inmaduros hombres que no toman responsabilidad sino hombres que cuiden su esposa sus hijos su finanza su fe su espiritualidad ser como Cristo y entonces eso ha sido el gran despertar y está en Mateo 7 del 15 al 20 por los frutos los conoceréis exactamente muy importante ahora que proceso debe de pasar o hay algún proceso donde el hombre pasa para poder entender el mensaje poder ejercer lo que Dios ha dicho la mayoría de las veces y llegan todos los días hombres que dice la Biblia yo creo que es Juan 8 32 conocerás la verdad y la verdad te hará libre si no confrontamos el hombre que está lejos de Dios es un inmaduro un irresponsable un ignorante que él despierte a un arrepentimiento el caso conmigo y con Bobby Richie cuando ellos llegaron a Miami empezaron una iglesia y cuando yo entré y escuché el mensaje yo tenía una crisis porque yo estaba caminando en mi pecado en mi egoísmo en mi estupidez en mi necedad y ahora ellos estaban diciendo sabes que hay una responsabilidad las buenas nuevas del evangelio y yo tenía 16 años yo tenía que ir a como le dicen a arreglar cuentas con Dios Dios se me hace que a ti no te gusta el pecado y se me hace que a mí me encanta si es una crisis de lo que el reino quiere y lo que yo quiero entonces yo le dije yo me arrepiento como pecador pero yo no me quiero cambiar el rumbo si tú eres salvador tú sálvame y yo hice ese convenio con el señor pensando que él no me iba a cambiar y cuando yo llegara al cielo yo le iba a ser responsable a él pero cuando yo le hice ese desafío él vino hizo la obra y ahora estoy pastoreando pero Cristo dice que la buena obra que él comienza porque yo le puedo decir la esperanza es que como yo era un deshecho humano una basura allá en el primero de Samuel 2.8 dice que él nos encuentra en el muladar en las aguas negras el estiércol y nos saca nos lava nos piste de príncipe y nos da un sitio de honor entonces esa es la obra que Dios quiere hacer con todos los hombres y entonces como nosotros sabemos como decía Pablo yo soy el peor de todos entonces hay esperanza para todos wow y que experiencia han visto dando este mensaje los hombres recibiendo lo que Dios quiere en ellos ejercer como hombres verdad que lo que es un hombre que ellos entiendan la definición de lo que Dios ha enviado a la tierra como sacerdocio tanto del hogar y de tantos lugares donde el hombre pues tiene un lugar de parte del Señor que han visto que testimonio han podido obtener en el transcurso de cuando este mensaje empezó a ser enviado una crisis que tiene el hombre ahorita es cuando Dios le dice y es tremendo porque Dios confronta al hombre y dice no es bueno que el hombre esté solo y hay muchos hombres que tienen complejo de llanero solitario yo no necesito a nadie yo soy Superman yo soy el zorro todas estas imágenes que desde nuestra niñez nos han dado para pensar que si podemos valer solos cuando tu confrontas a un hombre y le dices sabes que Dios no contesta tus oraciones y el dice y porque Dios no me contesta porque tu no estás honrando a tu esposa dice 1 Pedro 3 7 que ten cuidado como convives con tu esposa no sea que tus oraciones sean impedidas entonces yo como abogado ejerciendo aquí en la ciudad yo decía porque los hombres pierden tantas fortunas y me di la conclusión que la razón por la cual la mayoría de los hombres pierden sus fortunas es por no escuchar a su esposa wow y eso es un dilema porque Dios no va a decir que no es bueno que el hombre esté solo y entonces Dios hace algo dice haré una ayuda ideal una compañera fiel lo que sana la condición del hombre que no esté solo es cuando Dios hace la mujer entonces el complemento de lo que el hombre necesita que es lo que el hombre necesita mucha ayuda por eso Dios le da una ayuda perfecta es decir que él hace un complemento para garantizar el éxito de ese hombre entonces los hombres que no tienen este entendimiento están tratando forcejar solo y no van a adelantar hasta que empiezan a compenetrarse en el sentido de una unidad convertirse uno con su esposa y decir mi amor que tú ves y que tú piensas porque Dios a ella la va a usar para ese complemento para la prosperidad del hombre entonces decimos esto también que en las conferencias de los hombres que hacemos nos invitaron a Santo Domingo y obviamente Santo Domingo está loco con Richie el piano y salsa y dijeron sacan el mensaje del hombre y vamos a hacer querían hacer un concierto y entonces Richie dice no 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 esto va a ser sin música nosotros vamos 8 horas de 8 de la mañana a 4 de la tarde vamos a hablarle a los hombres y ahí tenemos las etapas de los hombres el procedimiento que usted estaba diciendo enseñamos la primera etapa de la vida de un hombre que es su niñez y eso es saludable la niñez es una parte importante de nosotras está llena de fantasía está llena de muchas cosas pero entonces tú pasas por la tutela de un papá y el papá está supuesto enseñarte negarte a ti mismo la primera vez que un papá te dice que no es mortal para un niño pero ahí empieza la formación de la madurez los tiempos las medidas los pesos y entonces la palabra hombro es la palabra latina que es la raíz de hombre hombro es aquel que lleva peso de responsabilidad y ese es un hombre cuando tú lo haces bien entonces damos muchos talleres de una hora cada uno para las progresiones para que los hombres puedan ver un mapa de progresión y empezamos ese día cuando llegamos a la parte del matrimonio de tratar porque es un fenómeno escuche bien un fenómeno tratar con una mujer ¿por qué? porque ella fue creada mucho por encima de nuestra capacidad entonces cuando Dios dijo una ayuda perfecta realmente lo que abarca lo que Dios hizo en la mujer nos deja a nosotros así como que nos cansamos solamente de ver entonces decimos esto el hombre es un avioneta de una propela de una hélice y la mujer es un platillo volador sí así es es una creación fabulosa y lo necesita para no solamente conllevar con el hombre sino los hijos la familia y entonces esta cuestión de papá y mamá en una casa cuando trabajan bien dice que la gloria de los hijos son sus padres porque ellos están viendo yo tengo cuatro hijos y son unos príncipes y una princesa viendo cómo hacer la vida conforme la palabra de Dios tienen paz tienen gozo aún en las dificultades y los contratiempos hay esperanza y hay ánimo entonces todo eso proviene de lo que Dios quiere hacer en la iglesia lo que yo como una persona que yo vengo y esto está funcionando hay un ministerio de varones los lunes por la noche y ahí vienen 200 250 hombres un lunes ¿me entiendes? y el ministerio tiene una camisita que dice eso y todos vienen con su camisita que dice que es un hombre una camisita negra y ahí se va desglosando este mensaje hacia los varones porque es una reunión para los varones ¿no? se va desglosando y lo que me impresionó a mí es que hay todo tipo de hombres hay varias nacionalidades y de todas las esferas de la vida ¿sabes? en la iglesia hay que se yo más de 10 personas que estuvieron en la cárcel ¿me entiendes? por diferentes tiempos y hay otra gente que son multimillonarios en sus negocios hay de todo hay de todo y lo que yo veo es que los hombres llegan ahí y hay hay una confrontación ¿qué quiero decir con eso? desafortunadamente hay muchas iglesias donde solamente le dicen a la gente cosas para que se sientan bien para que no se vayan a otro lado y hoy día le tienen un cafecito y pueden vestir como quiera y tú sabes es más como para acumular gente ¿me entiendes? pero aquí es una confrontación y desde arriba para abajo hay una cosa esto puede ser que no sea para todo el mundo ¿me entiendes? porque no todo el mundo verdaderamente quiere poner su vida en orden esto es para gente que quieren poner su vida en orden con Dios entonces lo que yo veo es que esos hombres llegan y ahí en algo que se dice wow son confrontados y entonces si esa semilla está ahí ellos quieren comenzar a trabajar con eso quieren llegar a ser el hombre que Dios quiere que yo sea ¿verdad? y lo que yo noto es que la iglesia los va llevando paso por paso ¿sabes? es una cosa de Dios porque ¿me entiendes? si tú le pones demasiado carga destruyes a la persona es conocer el proceso de ir llevando a esa persona paso por paso de una manera que la persona lo pueda digerir que lo pueda entender y ir creciendo y veo que se se van formando hombres que conocen la palabra que están caminando bien en sus familias en manantial de vida lo menos que hay es religiosidad esto no es cuestión de religiosidad fanfarronería santurronería eso eso es lo fariseo de la Biblia lo que Cristo le decía hipócrita esto no es cuestión de religiosidad es otra cosa que se dice mucho los hombres tienen mucha personalidad lo que yo hago lo que yo he logrado mi yate lo que yo tengo mi preciosa esposa que cierto personalidad pero lo que se busca es carácter carácter como tú estás funcionando de acuerdo a lo que a lo que la intención de Dios la intención de Dios como tú como tú te comparas en lucir como Cristo entiende ese tipo de cosas y yo veo que la iglesia tiene como una unción especial para traer todo tipo de hombres y paso a paso irlos llevando me entiende y veo que esos hombres se vuelven siervos de Cristo siervos de Cristo y con mucho mucho respeto y se forman en hombres hombres hecho y derecho hoy día una cosa que se dice un gato sabe que es gato un perro sabe que es perro pero Elaine nosotros todos hemos visto aparatos que tú no sabes si es un hombre o una mujer ya el hombre ya hasta en lo físico se está confundiendo ahorita el Disney está promoviendo que los niños se vistan como princesas estamos hablando de instituciones grandes y fuertes están fomentando una confusión y un caos en la crisis de los niños desde 4 o 5 añitos quieren ser princesas como sus hermanas entonces los papás están vistiendo como princesas y todo está torcido entonces es una crisis mundial ahora obviamente que la persona que no le interesa el reino de Dios pues dice y que tiene que ver eso si yo quiero andar en caos y en confusión y yo quiero andar al revés cada uno que haga su criterio por eso los hombres que llegan llegó el trompetista Gerardo no solamente habló con Richie pero habló con el conguero Miguel y Miguel unas depresiones horriblas una tristeza profunda un deseo de suicidarse y él llega a la oficina y yo le doy una reprendida fuerte a esta persona que desconozco y entonces Gerardo dice ay más nunca va a volver este amigo mío que yo traje a tu oficina y mira lo que tú le haces y entonces saliendo por la puerta él dice mira Gerardo yo necesitaba que alguien me hablara así sacudirlo yo necesitaba y se quedó y empezó a amar a su esposa y tratarla de una forma porque era un malcriado estaba mira Santiago 316 dice que donde quiera que hay un egoísmo y un buscar lo tuyo propio esa es la cama de Satanás ser egoísta entonces si tú quitas a la persona de centrarse en sí mismo mi hermano es director de los veteranos aquí del hospital es psiquiatra director psiquiátrico y él dice la crisis de la psiquiatría es los hombres que solamente piensan en su bienestar nunca hacen nada por nadie todo el día concentrado en cómo yo me siento cómo yo como cómo yo entro y toda esa crisis lleva al hombre a una profunda tristeza porque no hay nada más bello que derramar tu vida como Cristo nos enseñó Gloria a Dios si fuésemos pastores a describir al hombre qué es un hombre pero describirlo cómo lo harían Cristo es el modelo perfecto de lo que Dios hizo en el hombre entonces por eso vemos que los atributos de Dios lo que hablamos ahorita mismo que su generosidad su pureza su amor su verdad su expresión de todo lo que es Dios está ahí incorporado en la vida de Jesús mientras más uno se acerca a Jesús más está fomentando su hombría cuando llegamos a Cuba fuimos tres semanas a Cuba 21 días fuimos de Pinar del Río a Guantánamo en 15 provincias yo quería mover a esos hombres que salieran de porque los cubanos piensan que son cubanos por su café su azúcar y su tabaco y yo dije no el hombre es hombre por Cristo y ustedes ninguno tiene a Cristo y son un montón de afeminados entonces los cubanos se ponen así como diciendo explícame que te voy a matar y le digo no mira escúchame no es afeminado como hembra sino que tu poca forma de expresar el mensaje de Cristo lleva a ser una maldición a tu esposa a tus hijos a tus finanzas aún a tu gobierno a tu país entonces es una tristeza hablamos de Venezuela Venezuela el país más rico del mundo y no tienen comida ¿por qué? porque hubo por muchos años egoísmo hubo un robar del pueblo el cristianismo es todo lo opuesto es derramar tu vida por tu prójimo el mensaje de Cristo se necesita en todas partes y donde hay egoísmo todos los factores y los valores se viran ahora Isaías capítulo 3 dice donde los niños y las mujeres están en autoridad es una maldición ¿por qué? porque el hombre está siendo negligente como él no está tomando su lugar del peso el peso sobre la vida de un niño es fatal el peso sobre la vida de una mujer es el quebranto de este país las familias fragmentadas es lo que Cristo dijo una casa dividida teme no prosperará entonces todo el mundo haciendo su parte conforme a lo que habla la Biblia y no hay controversia las personas que quieren disfrutar esto como Jorge Caracol que llegó un día un señor él se crió como pelotero él iba a firmar con las grandes ligas pero su mamá muere a los 10 años papá lo mete a la pelota él va a ir a las grandes ligas y cuando él está firmando con las grandes ligas muere su papá entonces él mira al cielo y dice yo no entiendo tú me pones en este mundo no tengo mamá no tengo papá yo te aborrezco y él empezó de los 19 años hasta los 26 a vivir en todo lo que el mundo porque ganó una herencia por la muerte de sus padres una herencia grande no tenía necesidad de dinero y empezó a hacer drogas y fiestas y baile y rumba y amistades hasta que un día se cansó de la vida y él le dijo a un amigo yo quiero hacer un campo de pelota para los niños y necesito un abogado y yo soy abogado y el amigo dice vete a hablar con mi pastor que es abogado y cuando él llega yo lo confronto le digo no hagas eso y él dice ¿por qué no? porque tú te vas a ir a jugar pelota con estos niños cuando ellos ven a tus bolsillos van a encontrar marihuana entonces un niño de 10 años que ve que su coach está fumando marihuana tú vas a dañar ese niño y no lo vas a ayudar y ese día él tenía un pitido de marihuana en su bolsillo cuando él está hablando conmigo y entonces él dice wow esto está duro y quiso escapar el Espíritu Santo le está diciendo dale el pitido de marihuana al pastor Joaquín y él dijo no si yo le saco esto aquí me va a botar de su oficina y entonces él se fue tranquilo y yo le dije mira Jorge yo te quiero ayudar pero no pierdas mi tiempo no pierdas mi tiempo yo no tengo tiempo y eso le cayó bien molesto también porque decía yo pensaba que los pastores no hacen nada todo el día pero nosotros estamos bien ocupados y cuando él sale al parqueo él está haciendo una crisis porque yo le había hablado de sanar la relación con su esposa y entonces él decía y cómo yo le hablo a mi esposa ahora después que este hombre me ha hablado y él llamó a su esposa y le dijo Lili yo te quiero pedir perdón y ella contestaba estaban casados 6 años tenían 3 hijos dice y por qué me pides perdón que hiciste ahora dice no mira yo que cuando te conocí a ti nadie me había enseñado a ser hombre yo no sé ser hombre yo no sé ser esposo yo no sé ser papá y tú me estás pidiendo que yo haga estas cosas y nadie me ha enseñado y él dice tú estás borracho estás endrogado ven a la casa y le tira el teléfono entonces él llega a la casa y ve que no está endrogado no está borracho y él dice bueno si tú no estás endrogado tú perdiste la mente tú estás loco como tú a los 31 años me va a decir que tú no sabes lo que es un hombre y dice mira nadie me enseñó entonces yo estoy aparentando pero la verdad es que encontré alguien que me va a ayudar y él dijo bueno tú te vas con ese loco a ver qué va a suceder eso fue hace 9 años ellos están en lunes de miel él pudo rectificar él tenía un negocio bien próspero y entonces él se pasaba conmigo 8 horas diarias y él decía cuando vamos a empezar el estudio bíblico yo decía no anda conmigo y observa mi comportamiento eso es disipulado no llenar una persona porque dice yo le digo llenar un hombre de la biblia solo lo hace un potencial diablo porque el diablo se conoce toda la biblia entonces el hecho que tú le enseñas a un hombre todo lo que dice la biblia eso no lo ayuda si él no cambia su carácter su comportamiento y entonces él ahorita está disfrutando él no sabía disfrutar su esposa no sabía disfrutar su matrimonio su casa sus hijos sus finanzas todos están viviendo entonces ellos viajan mucho con nosotros y dan su parte del testimonio y eso es la dinámica de este libro que no hay testimonios en este libro solamente es el esqueleto y todo se va armando por la vida de las personas transformadas que toman este viaje que nosotros le llamamos la progresión o el crecimiento el desarrollo de la umbría porque el asunto de la umbría es un asunto de madurez y no llegas de un día al otro sino que es un paso a la vez una gran parte de la vida de un hombre dice Santiago es el hombre que no ofende con palabras es un varón perfecto dice la Biblia y nosotros creemos que los hombres no han de hablar por hablar eso lo hace un niño un hombre debe de medir sus palabras y saber que sus palabras tienen medicina tienen sanidad tienen edificación o pueden ser tóxicas destructivas y bien venenosas ves que la palabra diablo significa aquel que tiene doble lengua Mateo 5 37 dice que tu si seas si y que tu no seas no porque cualquier otra cosa viene del maligno entonces la palabra torcida que Satanás sabe hacer la mentira es intercambiar la verdad por algo que no lo es entonces muchas de las músicas hoy día que están escuchando los jóvenes ellos ni se dan cuenta pero en todas esas palabras están siendo contaminados con el ADN de Satanás porque están hablando palabras torcidas e indebidas y los jóvenes como no saben están entrando en todo este mundo y lo único que hace es torcer el carácter del hombre wow tremendo que proyectos tienen ahora para este año ahorita el libro los países están pidiendo el libro está traducido en la India en un lenguaje que se llama Hindi los indios están queriendo el libro los del medio oriente que se llama Farsi los iraní Afganistán el libro se tradujo en ese lenguaje los alemanes los polacos portugués viene ahora en este año y está en español y en inglés así que siete idiomas las naciones están teniendo yo no sé si dije la historia de que a los 15 años le digo a mi hermano quiero que me enseñes como que es un hombre y mi hermano dice está bien vamos a llevarte el viernes voy a juntar unos amigos y te vamos a llevar a ser hombre y me llevan a un prostíbulo entonces esa historia muestra que hay un montón de niños o adolescentes que quieren las herramientas para ejercer una relación de varón de hombre de familia y no hay quien le señale este señala el camino y esto le da el norte para que ellos puedan disfrutar lo que Dios creó porque hay mucha el hijo mayor de un amigo se tomó su vida suicidio porque la amenaza de no saber cómo enfrentar el futuro lleva a muchos a tomar su vida y si le das las herramientas le das la esperanza le das los ingredientes y las recetas de ser campeones eso es también la definición de un hombre ¿qué es un hombre? un campeón pastor Molina ¿el libro tendrá transformaciones en lo que es audio que se pueda escuchar? tenemos esta como y digital muchos hombres no le gustan leer esa es la crisis ¿verdad? entonces hicimos el libro en audio y está disponible como digitalmente en audio son tres CDs de una hora cada una son tres horas de todo el libro y yo lo leo ahí en inglés en español yo creo que fuimos al estudio con una persona profesional para que pudiera articular bien el español y las personas ¿sabes qué? más que un libro de teoría tú estás dando las semillas los hombres van escuchando y amigos míos que son hijos de pastores que llevan 40 años en el cristianismo dijeron ¿sabes qué? cuando me confrontaste he sido transformado y eso es lo lindo cuando un hombre está desafiado por eso nos gusta tanto el deporte de los hombres y ir a cazar y hacer cosas cuando un hombre tiene el desafío de ser lo que Dios creó que él fuera él no se conforma para ser un perdedor él quiere ser un campeón amén hay otro aspecto como otra faceta del ministerio hay un hombre que es compositor para la música de reggaetón que creo que va a estar en el programa también se llama Gabriel Weiss le dicen la pluma de oro y él después contamos el testimonio Dios lo tocó de una manera tremenda pero súper radical entonces él compone las canciones para los reggaetoneros tiene millones y millones y millones de view porque todos esos reggaetoneros tú sabes todos se gustan entonces él ahora después de su conversión que vieron por una experiencia que tuvo con el pastor está totalmente dedicado al Señor entonces como decir los capítulos del libro él lo hizo en canciones y luego se hizo video a ver historias videos de cada canción así que el mensaje aún hay una versión en audio y video para gente que oyen rap y reggaetón y todo ese tipo de cosas que es un mensaje que es para todas las edades para toda la gente de todas las esferas tú sabes inclusive Dios lo llamó a él y tremendo donde quiera que vamos él presenta uno desde la canción y la gente se queda como increíble gente que no le gusta reggaetón cuando ven eso dicen wow esto sí que le llega a la juventud le llega a la gente que le gusta eso y me imagino que estarás pensando pastor Molina de hacerlo digital también la forma como la forma de poder leer el libro bajar el libro ahora está la forma digital me imagino yo creo que existe en Amazon todos los estilos se llama cómo se llama eso que le dicen si tiene su definición es un ebook está en Amazon la puede bajar digitalmente la verdad que la visión y la compilición de la visión es completa no tienen excusa los hombres exacto no hay excusa uno de los aspectos es una crisis puede decir que o lo vas a lograr o no lo vas a lograr y por eso Cristo vino en forma de un hijo el hijo rebelde nunca va a ser hombre y eso es una crisis tremenda porque muchas personas dicen bueno mi papá me ofendió o me abandonó o abusó de mi mamá él no es digno de que yo tenga una relación con él sucedió en la vida de Gerardo también el trompetista el papá lo abandona a los dos meses en Cuba él crece tiene 35 años y se hace el trompetista más famoso del mundo él toca trompeta con Mark Anthony y el papá lo llama entonces él me dice pastor yo estoy molesto con mi papá y le digo no permita que Satanás rompa tu relación con tu papá sí pero él me abandonó no importa honralo como papá sí pero yo estoy enojado pero honralo y el mensaje ese de perdonar y de honrar a un papá lleva a que el hombre pueda sanar y no tener crisis con su esposa y con sus hijos entonces hay muchas dinámicas en el libro que explico que uno tiene que por más que sea tu papá tú tienes que ser un buen hijo y en esa dinámica tú maduras y creces y puedes llevar las otras responsabilidades de tu vida sin tirar perretas y pataletas y malcriadeces entonces yo no puedo contarle más a las personas que Satanás quiere romper el lazo entre un padre y un hijo porque el último versículo del viejo testamento dice si el corazón de los padres y el corazón de los hijos no se unen y se sanan hay confusión y caos entonces eso en lo natural lo que está sucediendo con Richie y con nuestro ministerio es que un padre y un hijo se han reconciliado eso va a abrir los cielos sobre nuestro ministerio de forma especial y vamos a poder sanar las naciones porque esa es la crisis de nuestro tiempo Pastores muchísimas gracias por este gran mensaje por este gran libro yo quisiera que en este momento pudiéramos compartir con la audiencia información de la iglesia la dirección algún teléfono algo que las personas puedan tener el acceso de poder directamente pues ir hacia donde ustedes están tanto vía telefónica como también visitar la iglesia bueno creo que es queesunhombre.com es el sitio en la computadora queesunhombre.com entonces la iglesia es Manantial de Vida Spring of Life en inglés Spring of Life es 2029 de la 87 avenida aquí en Miami 2029 de la 87 avenida entonces hay tres servicios los domingos a las 9 de la mañana es puro inglés para los que les gusta hablar inglés a las 10 y media es traducido y entonces el más tarde es para los latinos al mediodía puro español y después de eso todo el mundo pica algo o sea bien sabroso bien sabroso es buen ambiente son los tres servicios hay un servicio también los miércoles a las 7 de la noche los hombres es a los lunes a las 7 y media hay oración los jueves bueno eso es tremendo principalmente lo del domingo 2029 87 avenida y es Manantial de Vida Spring of Life en inglés pastores gracias por honrarnos con su presencia estoy muy feliz muy contenta yo sé que nuestra audiencia también es un privilegio para nosotros queremos apoyarles ustedes ya son parte de nuestra familia y queremos apoyarles con todas las comunicaciones accesibles de lo que es OVM Radio y OVM TV muchísimas gracias los amamos desde ya los amamos a todos ustedes como ustedes siempre saben como ustedes no se pueden imaginar los bendecimos y nos vemos en la próxima edición de este bello programa compartiendo la visión edición especial para todos ustedes bye bye este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilén Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo La Visión